¿Cómo te va Johnny, chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Y bien? No, hoy me sonó el teléfono ¿Cómo? Hoy no sonó el teléfono, me sonó a mí también Figgory El lunes tomamos un café Viste, yo sabía, ¿viste? Te lo adelanté Y no llegó Tenía que llegar y llegó Y vamos a ver de qué se trata Vamos a ver el lunes Está, El Mundo, Espléndid Hay otras radios, la vida sigue ¿Por qué no compramos una radio entre todos nosotros? Femejit, ¿no está más el Femejit? No, está en las 7.90 Hay que hacer un podcast No creo que nos quieran en las 7.90 Radio América ¿Qué me decías de Dios? No, que nos encomendamos a Dios Que Dios nos ayude Se suma al gabinete Dios Juan Armando Dios No ayuda Dios a los que se afararon las vacunas Si vos le robaste a la gente las vacunas No te ayuda Dios ¿Pero le habló a Dios o le habló al Vaticano? Fue un mensaje Igualmente Que el Papa nos ayude ¿Qué venía más problema a Dios? ¿El Papa? ¿Con Dios? Dejen tranquilo a Dios Déjenlo tranquilo Viste, lo que yo digo siempre El cepo a las exportaciones no lo puso Dios El cepo a Pfizer no lo puso Dios El curro de Pfizer No trajo la vacuna rusa a Dios Claro, claro La cuarentena más larga del mundo no la puso Dios Los 115.000 muertos no lo hizo Dios Dios no los quería Claro, claro Los quería la inoperancia del gobierno Pero bueno No, como los pusieron a Julián Domínguez y a Mansur Que son celestes los dos Capaz le estaban hablando a otro Dios El Dios en la Tierra Sí, claro ¿Cómo se llama el Dios en la Tierra? El Papa Ah, está El Papa Perfecto Así que no, no creo Porque está tan cara la papa Que ni eso se le puede hablar Y el tomate 300 Parece una conversación de locos No, es una conversación de hermosos No, es una conversación de Argentina Claro, profunda Argentina no es lógica Entonces Un país de buena gente Vos sos una cosa Que hoy tendría que dar miedo a dos cosas A ver, analícenlo A ver Primero un gobierno de facto Que son Mansur y Aníbal Y Insaurral en la provincia Insaurral en la provincia No, no está más el presidente No, no está más ¿Desapareció? No está más Es más, hoy mostró una foto para el aplauso Tremendo Mostró una foto ¿Sabes qué es muy fuerte eso? Te escuché ¿Desapareció Alberto? Claro O sea, está de vez en cuando Algún acto, firma No, es que ¿sabés qué pasa? A ver si lo sienten Se va a enfriar Alberto Porque cuanto menos lo pone Más le cuesta volver Ah, sí Entonces cuando lo ve Dice, ah, ya está Mirá, es el canoso de atrás Claro Y eso no es un presidente Estamos sin presidente No significa que lo oculten Le intervinieron el gobierno Porque yo, no sé quién decía De tus columnistas Esto es para la campaña Desconfío si no es ya para el gobierno ¿Entendés? Es más profundo que la campaña No hay campaña Pero cuando lo de las jubilaciones No es campaña Es gobierno No, además las medidas Las medidas que largaron hoy No es campaña Es gobierno Es gobierno Eso lo tenía que haber dicho El presidente No, no, no Lo corrieron Lo corrieron Le intervinieron al gobierno Lo sacaron Le sacaron poder Eso que pasó hace dos semanas Que le vaciaron el gabinete La carta de Cristina La carta de Cristina La renuncia de Cafiero Que lo mandaron a Calcicería Hoy se podría decir Sin empacho Y sin miedo Que nos hagan un juicio Que fue un golpe De estado interno De Cristina al gobierno Un golpe palaciego Claro Un golpe palacio Y hoy Tiene una desventaja Esto Ellos pensaron Que iban a caer Una renovación Pusieron lo peor De lo de antes Más del sur Pusieron ¿Entendés? Sale cualquiera ahora Y te habla Alberto Fernández Más del sur El mismo El mismo chico De Loma de Zamora Y Zahorral Y Zahorral ¿Y qué significa Aferrarse Al núcleo duro Digamos? Porque lo que claramente No están buscando votos afuera Dejar de perder votos Dejar de perder votos Acuérdense Que una campaña Es para tratar De ganar más votos El gobierno Venía perdiendo Sí, pero muy inocente Salieron a repartir bicicletas Acá había que haber hecho otra cosa Dios mío Está bien Pero ante el drenaje de votos Esto Que nosotros Ya lo tenemos naturalizado Que es que el gobierno Está saliendo a comprar votos Que es una barbaridad Porque están comprando votos Con heladeras Y jubilando gente Que vacunas Sí, es verdad El tema es si con eso logran Que la gente No se aparte Por lo menos que se quede Hoy por ejemplo Cecilia Moro Tuve una gran idea Para bajar los precios Es amenazar A los supermercados De clausurarlos Si siguen subiendo los precios Va a haber que clausurar Sucursales Dijo Es siempre lo mismo Pero pará Fue la que dijo Para la Pfizer Había que vender la Antártida O una cosa así No, era que la palabrita No, era que la palabrita No dejó que entre Negligencia Fue la que puso la palabra Negligencia Para tamponar la Pfizer Y en un papelonesco reportaje Dice ¿A usted qué le dijo Que teníamos que dar Y no sé Me dijeron que en Perú Lo pidieron Dicen 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 Una payasada Pidieron al vínculo Pero pará No llegaron la Pfizer Porque dicen que en Perú ¿Entendés? ¿Quién dice? Dicen Dicen ¿Y dónde lo sacó? Le dijeron Ahí está Pero así gobiernan Hermano ¿Y sabés que te comiste? Una querella Claro Una querella Porque vos Cuando vas a declarar A un juicio Nosotros que estamos Acostumbrados A ir a explicar Algunas cosas Te dicen ¿Por qué usted dijo Que este hombre Era narcotraficante? Y lo dice todo el mundo Bueno, ¿quién es todo el mundo? Bueno, pero no fue tan grave Con lo de la Pfizer Que a los humos Que no hayan venido Esas 13 millones No, se habrán muerto 15.000 o 20.000 personas Sí Por lo menos No tiene la culpa de todos 20.000 más 20.000 menos Lo único que me da claro De ese episodio de Pfizer Es por qué Pfizer fue tan Políticamente correcto Es la palabra Sí Es una empresa muy grande Porque tiene un montón De negocios en la Argentina ¿Qué va a decir? No quiere perder Los otros negocios Está muy bien Se están protegiendo Che, qué fuerte El audio que pasaste De Bebote Ahí los tenés Tengo dos ¿Lo podemos poner? Por supuesto Yo escuché uno solo No sé Que le dice de todo Que lo amenaza Que lo va a cascar Muy educada Sí, sí No, a cascar Lo va a casar No, escuchá Escuchá La concha de tu madre Amigo Vos Que por esa hermana Hermina Por Facebook Le escribiste al Colorado Todo eso hace una semana Hoy te puse traficante Porque sos un traficante Hijo de puta Que te puse el pecho A vos Secuestré mujeres Adentro de la casa Para hacerte la segunda Te atendés Cinco años Gil Cinco condenas Te atendí La concha de tu madre Te pagué la fianza De tu hijo Diez años No me pagaste la casa Hijo de puta Ni interés Vas a ver Ya no vamos a cruzar Vas a ver Ya te voy a enganchar A vos negro de mierda Hijo de puta Hay negro de mierda Y negro de mierda Te voy a salir a casar Sí, casar Porque le faltan los dientes Pasaron a la marginal Y dijeron Qué mal habla No, tremendo Tremendo Yo te banqué la sentencia De tu hijo Secuestré mujeres Este es Bebote Bebote Álvarez El enemigo de Moyano Quien fuera líder De la barra de independientes Claro Que se enfrentó con Moyano Cuando Moyano Puso su barra de independientes ¿Y a quién le habla? Y a un ladero De Loquillo Rodríguez El del Mercedes De ayer Loquillo Rodríguez Es el líder De la otra facción Claro Los que se mataron ayer Son dos facciones de la barra Yo le digo a ese que habló Venite a la radio No, ¿para qué? A la hora que sale Johnny No, hijo de puta Johnny se va a encargar De vos personalmente Bien, bien, bien Johnny Hablás muy bien Personalmente se va a encargar Johnny de vos No, maestro Yo con vos Tengo la mejor Sos un gran tipo Me gustó como no pronuncian A ese sí Nosotros en el diario En Olé En una época Teníamos prohibido Por la justicia Nombrar A Bebote Y Álvarez No se podía nombrar Gravia sabe todos los nombres Sí No se podía nombrar Tenía una ¿Cómo se dice? Cuando hay una Bozal legal Bozal legal Sí No se podía Estaba protegido por el juez Esto tiene que ver Una causa independiente Uno y dos Y hay muchas causas Pero tiene que ver Con el lavado de dinero De independientes Por eso Que no avanza nunca No, no Las causas de Moyano Se frenaron todas Desde que Alberto Hay un tema Hay un tema también Que independiente Tiene elecciones Es que cuando vienen Servicio del frente De todos Y después Bueno Cuál es La contraprestación Digamos Entradas Merchandising Guita Libertad Libertad Vos sabés que ayer Yo hice la cuenta Entre lo que había pasado El tiroteo de la mañana Y el de la tarde Se tiraron más de 150 tiros En la Argentina Estamos bárbaros Más lo de Rosario Y hoy se cayó La picha de ferro Y hoy se cayó La picha de ferro Bueno Así estamos Yo apoyo a mi tigre natal Que lo amo Yo soy de tigre ¿Vos sos de tigre? Sí, pacífico Somos tranquilos Miente de río ¿Tigre? Ah, somos muy tranquilos Pero no, no, no Ojo Ojo Que esos muchachos Me cuidan Galvarini Tiene 90 años Y sigue jugando Porque es el cuñado De masa De masa, obvio Pero ya los llevaron Sí, ahora le aceitaron A Silla de Ruedas Fue lo mismo ¿Vos sabés creer que jugó en River? Sí, bueno Acá, milagro Chau Chau